Pensar en el pasado Hay amor Es vivir, es vivir, es vivir Llorar porque te aflige un gran dolor Gran dolor Luchar por conseguir una ilusión Qué ilusión Reír porque la dicha te alcanzó Te alcanzó Es vivir, es vivir, es vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Eso es vivir, es vivir Eso es vivir, es vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro Beber en las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Bueno amigos Salvo que vosotros decidáis Nosotros os decimos adiós Diciendo que nos lo hemos pasado de maravilla Y yo particularmente me llevo un recuerdo Inmemorable de esta tarde Muchísimas gracias por haber venido Y espero que a vosotros también Os queden un bonito recuerdo Gracias Besar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Soñar, soñar Soñar lo que fue nuestro Beber en las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!